La Unión Vecinal Ferrero La Unión Vecinal Ferrero, que ya desde el 25 de mayo, en conjunto con la Municipalidad y la Cooperativa, funciona un comedor que asiste entre 150 y 200 personas. Se fue pensando ahora, durante el año, mientras se realizaba esta actividad del comedor, poder hacer algo más que también le sirva a toda la gente que viene al comedor y que trascienda un poquito más esa asistencia del plato de comida. Y en eso se pensó en aprovechar la estructura que tiene la Unión Vecinal Ferrero, junto con la Pichona y las chicas que están acá siempre colaborando, y decir por qué no aprovechar la fruta de estación y empezar a armar un taller de producción de mermelada. Y bueno, es así que en el día de ayer, primero se hizo una charla con las mamás y con algunos papás que podían llegar a venir. Y se empezó con la producción de mermeladas, en este caso es damasco, que es una fruta de estación y que abunda. Así que en conjunto con el municipio se consiguió el azúcar, las mamás pusieron entre ellas para comprar la garrafa, y trajeron los frasquitos y fueron a cosechar los damascos. Y ayer ya hicieron la primera producción, hoy día, siete y media de la mañana, también ya estaban cocinando el dulce, y la idea es esto, que puedan tener su dulce, su salsa de tomate, su durazno envasado, cualquier mermelada de fruta de estación en la casa. Y como siempre decimos, no es lo mismo en invierno tomar un té con pan pelado que un té con pan con dulce. Y en esta vueltita de rosca es que hemos logrado que, entre todos, hoy día la Unión Vecinal Ferrero está produciendo su mermelada, que vienen y se lo reparten entre las mamás que ayudan a producirla. Bueno, con la incubadora empresa de Génesis, si no me equivoco el nombre, nos tiraron unas líneas y nos van a dar una mano para poder lograr una etiqueta de la Unión Vecinal Ferrero, y con esto nosotros poder comercializar el trabajo que aquí hagan las mamás, obviamente previo al análisis y demás, que tiene que estar apto para consumo humano, pero la idea es poder lograr la comercialización del producto. Son alrededor de entre 30 y 50, entre mamás y papás también, que están muy interesados. Como dijimos, la primera producción obviamente va a ser para llevarla a la casa, para llenarla a la cena, de la despensa, de todos estos productos que se pueden llegar a realizar, y después sí, una vez que ya eso sea cumplido, poder comercializarlo.